Dinámica por Sonda TV y continuamos con tema salarial, de deuda, de jornada y de jornada de lucha fundamentalmente. Exacto, esta vez otro nivel educativo. Recién hablábamos con UDAP, la adhesión de los docentes de nivel primario a esta jornada de lucha nacional convocada por diferentes instituciones y esta vez vamos a hablar del ámbito universitario que también tiene un panorama bastante oscuro por esta administración nacional con pocos fondos destinados manteniéndolos del año pasado con una inflación de más del 200%. Tal cual, vamos a hablar con la jefa de prensa de SIDUM, Guadalupe Aguiar. Guadalupe, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Raúl Farrán y Vanessa Olivares, la saludamos. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia también. Muy bien. Bueno, jornada con mucha expectativa, seguramente la que se va a vivir mañana en la Universidad Nacional de San Juan. Coméntenos de esta jornada nacional de protesta. Sí, estamos convocando desde el sindicato de trabajadoras y trabajadores docentes de la Universidad Nacional de San Juan, de SIDUM, en conjunto con ADICUS, a paro por 24 horas, paro total, para mañana jueves en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. Y también estamos convocando a una actividad de visibilización que se va a realizar a las 10 horas en la puerta de rectorado, en la calle Micre y Jujuy, como una manera de visibilizar las demandas por las que estamos tomando las medidas de fuerza. Una de ellas tiene que ver con lo que afecta a los docentes preuniversitarios, como también a los docentes, escuchaba que hablaban de UDAP y de CETERA, los docentes de primaria y secundaria, que han perdido el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ha sido eliminado por el actual Gobierno Nacional, por el Gobierno de mi ley. Esa es una de las medidas que estamos discutiendo y que estamos demandando que se reviertan, pero también la enorme caída de los salarios docentes universitarios y preuniversitarios es otro de los motivos por los que estamos tomando medidas de fuerza. Además, los escasos aumentos que ha tenido la docencia universitaria en los últimos meses han sido tomados de manera unilateral por el Gobierno, lo cual implica un vaciamiento de la paritaria nacional docente y esa es una de nuestras demandas también. La situación de las universidades en virtud de la política del Gobierno Nacional es realmente grave. En la Universidad Nacional de San Juan se dijo hace unos días que había presupuesto como para funcionar hasta el mes de julio, agosto aproximadamente. ¿Cómo es esta situación en estos momentos en la universidad? ¿Sigue siendo la misma? Exactamente. Se está generando una situación de asfixia en los presupuestos universitarios, lo cual implica que peligre el cursado, la actividad laboral de docentes y no docentes y el funcionamiento mismo de la universidad, ya que, como todos sabemos, las tarifas de los servicios básicos siguen aumentando y el presupuesto universitario se mantiene en el de 2023, con un aumento que anunciaron de un 70% hace un par de semanas atrás, que en realidad es eficicio porque es el 70% de los gastos de funcionamiento, que implican menos del 6% del presupuesto universitario y que además ha sido ya devaluado en un 277%, por lo cual es casi imperceptible ese aumento que se anunció hace algunas semanas. Así que esa es otra de las demandas, el desfinanciamiento de las universidades públicas está haciendo peligrar gravemente su funcionamiento. Y si a eso le sumamos el aumento de las tarifas, la Universidad Nacional que pagaba 20 millones de pesos en energía eléctrica va a pasar a pagar 60 u 80 millones, ¿no?, con el aumento de las tarifas. Es complicado, la verdad. Exactamente. Sí, sí, los aumentos son exponenciales y el presupuesto es el mismo y eso complica en todos los aspectos. También en el sistema de becas de estudiantes, o sea, todos los sectores que involucra el funcionamiento de la universidad están siendo afectados y la universidad es parte de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, no solamente afecta a quienes trabajan o estudian en la universidad, sino a la comunidad toda. Bueno, la convocatoria entonces para todos los docentes universitarios que estén viendo el programa, mañana a las 10 de la mañana, Guadalupe. Mañana a las 10 de la mañana en la puerta de Rectorado, calle Mitre y Jujuy. Hoy nos encontramos ahí y vamos a hacer actividades de visibilización. Perfecto. Bueno. Bien. Bueno. Muchas gracias, Guadalupe. Ha sido realmente muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta otro momento. Guadalupe Aguiar, la jefa de prensa de la Universidad Nacional de San Juan, hablando justamente sobre estos paros, esta movilización que se da para la jornada de mañana a las 10 de la mañana en la puerta del Rectorado.